muy buenos días mi gente les vamos a hacer un pequeño vídeo cómo prender un calentón de una casa móvil del año creo que es este es 72 vamos a ver está apagado el calentón no funciona me hablaron porque este calentón no está calentando bueno lo primero aquí vamos a ver este botoncito que está aquí está donde dice off quiere decir que está apagado lo ponemos aquí arriba donde dice on y aquí donde dice piloto ok si hay un pequeño cristalito aquí como pueden ver y no se está viendo ningún tipo de llama en el fondo eso quiere decir que está apagado en los casos que este calentón tuviera funcionando esto nomás le apretaríamos aquí por unos 5 segundos a 10 segundos y automáticamente estaría aprendiendo pero no vemos que el caso de este calentón es ese ok entonces eso quiere decir que no prende automáticamente no está prendiendo el piloto bueno en el segundo caso le vamos a quitar este taponcito que tiene aquí es un pequeño cristalito que aguanta temperaturas altas y vamos a darle para acá este piloto y con una llama como ésta podemos encender el calentón esto es una llama para soldar pero en otros casos pueden usar no sé un fósforo o algo añadido con algo para poder calentarlo para poder prenderlo y así puedas encender el calentón ok con una ayuda vamos a pedir que este piloto me lo mantengan para acá me lo mantengan aquí hasta el fondo pegado y introducimos esta llama hasta el fondo entonces ahí estamos encendiendo el piloto y la mantenemos detenida por unos 10 segundos para que agarre allí como pueden ver el piloto está encendido lo retrocedemos suavemente 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 y lo ponemos en piloto eso quiere decir que el piloto está funcionando pero nada más que no se está prendiendo automáticamente con el switch tienes que ser manualmente ponerle un poquito de juego ayudarle y lo llevamos a donde dice ON ahí como puedes ver dice ON y ahí quedaría encendido el piloto y esperar que caliente un poco y comiencen a fusionar las llamas para el calentón bueno espero les haya ayudado este pequeño tutorial vamos a tapar esto ponerlo en su lugar está un poco dañado como que lo golpearon o algo recuerden que estos calentón ya no es de lo nuevo que está saliendo ya tiene unos varios añitos de uso o sea que ya he tenido sus trompezas en la vida pero igual fue sigue funcionando vamos a tapar esto